Aquí entramos, familia, aquí entramos al lugar donde el esposo va a descargar y miren, estas palmeras, bueno, dice mi esposo que son las pasas, esas que se comen así, bueno, unas que son así como grandecitas, que son como dulcitas, yo les digo pasas, pero estas son grandecitas, miren, los árboles llenos, llenos, es una palmeras. Miren, y las tienen así como envueltas, los gajos envueltos en, ¿qué, bolsa o la malla? Protegidas. Están protegidas los gajos en unas mallas, no sé, será que para que los pájaros no vengan a comerse, me imagino, pero sí son esas pasas grandes que salen muy buenas, que te las puedes comer así no más, son, aquí está el cultivo. Entonces así se ve aquí, desértico, desértico, así se ve, así se mira esta entrada.